Haber nacido en América es como una bendición Guerra de bellas imágenes que alegres tu corazón Posaico de mil colores, bellas mujeres y flores Para los pueblos de América les canto mi canción Soy de América, yo soy de América, yo soy de América El norte dice que soy latino, no me quieren decir americano Soy Ligabón Sinalope por las pampas, soy charrúa, soy giro, soy cubano Soy Chapin, Esquimalti, Esquimaya, soy Guajiro, soy charro unificano Yo soy el que nace en Europa, soy europeo, el que nace en el África, africano He nacido en América y no veo lo que yo deseo de ser americano Porque América es todo el continente, el que nace aquí es americano De América, yo soy más conmigo de Dios De América, somos hermanos, yo soy De Argentina, Colombia, Ecuador y Paraguay Brasil, Chile, Costa Rica, Salvador y el Uruguay Venezuela y Guatemala, México, Cuba y Bahamas Todos son americanos, sin importar el color De América, yo soy 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 Now, for the best mexican-american performance, the Grammy goes to Gracias, America, sin fronteras Los Tigres del Norte México, 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 México México, 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 Obregón, 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 Obreg De América, yo soy de América, yo soy de Obregón, yo soy de Sonora. Yo soy de Sinaloa, yo soy de América, yo soy de América, yo soy de Álvaro de Sonora. Muy amables, Nena Bojoba también nos acompaña. Gracias para Ivonne, Sonia e Iván. Saludos a Trini, a Rebeca. La canción dice, nos estorbó la ropa. Saludos, claro, ahorita se la vamos a cantar. ¿Quieren la que se llama también?